Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy quiero hablarles de Star Wars Jedi Survivor, y específicamente de algunas cosas que creo el juego necesita para que podamos disfrutarlo, ya que si bien su antecesor fue un juego bastante bueno, tenía algunos puntos que creo no terminaban de dejarlo brillar, y que si logran solucionarlos para este título, sin duda será un gran paso en la dirección correcta y quien sabe, tal vez pueda ser un buen contendor para juego del año. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada lo que tendremos por acá en Loot Gaming. Empecemos entonces por el punto que más controversia generó y que por lo menos a mí más me molestaba en Fallen Order, y eso era tener constantemente que volver a jugar el nivel terminado, pero esta vez de regreso hacia la base o hacia la nave. Esto era parte de las mecánicas del juego, es decir, no había forma de desbloquear un viaje rápido, y si bien es cierto, en algunos momentos esto le daba un plus a la historia, como cuando por primera vez encontrábamos el sable de luz y teníamos que regresar abriéndonos paso con este entre múltiples enemigos, y claro, en un momento así puedo entenderlo, pero que esta mecánica sea constante y no haya manera de obviarla, y estemos forzados a esto, crea por un lado una sensación de prolongarse el juego de manera innecesaria y artificial, y por otro puede llegar rápidamente a aburrir. Por suerte, por lo que hemos podido saber para Jedi Survivor, se está implementando un sistema de viaje rápido. Esto es muy positivo a pesar que el equipo desarrollador del juego sigue insistiendo en que esta saga no está construida alrededor de la idea de poder viajar rápidamente de un lugar a otro, por lo que están implementando ambas opciones, para los que quieren viajar rápidamente de un punto a otro, y los que quieren volver a experimentar continuamente la historia y los planetas de ida y de vuelta. Como punto número 2, me gustaría hablar de la profundidad en el combate. Sin dudas el combate en Fallen Order fue bastante bueno, pero en cierta forma dejaba deseando más, y creo que esto tiene mucho que ver con que la representación de lo que es un Jedi puede ser diferente para cada uno de nosotros. Lo que en mi cabeza pueden ser habilidades de un Jedi, puede ser muy diferente para el resto, y creo que en este aspecto el título anterior nos encasillaba mucho en el combate. Si bien era bueno, estábamos cuadriculados a una serie de movimientos y destrezas. Lo que por el momento sabemos es que Jedi Survivor se está implementando 5 diferentes técnicas o posiciones con las que podremos jugar. Vamos a poder combatir con los típicos sables de luz, podremos usar sables dobles, podremos usar dos sables a la vez, incluso podremos usar armas a larga distancia o tener diferentes tipos de guardia. Por lo que creo, esto es definitivamente un paso hacia adelante. De esa manera el juego nos da mucha mayor flexibilidad al momento de enfrentarnos con diferentes enemigos. Esto sin dudas irá de la mano con el cambio radical que se está haciendo al sistema de leveleo, ya que cada tipo de guardia tendrá su propio árbol de mejoras, lo que nos permitirá escoger dos guardias principales e ir perfeccionándolas a nuestro estilo de juego. Como tercer y último punto, quiero tocar el tema de la batalla con los bosses, ya que mi sensación en Fallen Order fue que muchas veces, después de ya habernos enfrentado contra algunos de ellos, las batallas se volvían algo repetitivas y casi, que podría decirse, aburridas. Creo que lo que debe hacerse es mejorar primero la locación de las batallas, sobre todo en enfrentamientos que tienen por ejemplo dos fases. Puede hacerse que los lugares de enfrentamiento sean radicalmente diferentes. También, si bien claramente en un juego de Star Wars tiene que haber enfrentamientos contra enemigos que usen sables de luz, por favor démosle diversidad a esos enfrentamientos. Si el 90% de los bosses usan sable de luz y solamente esa arma, rápidamente se volverá todo repetitivo y no podemos negar que de alguna manera esta saga podríamos denominarla un Souls-like. Y creo que la variedad de voces y la diversidad en sus enfrentamientos es algo central en el género, por lo que espero no sea pasada por alto en esta entrega. Hay muchos ejemplos en Fallen Order de voces simplemente monótonos, por lo que este tercer punto es sin dudas en el que más espero sorprenderme y poder disfrutar de inicio a fin con las batallas épicas. Gente, tres puntos que me parecen centrales, que si Respawn se ha encargado de mejorarlos podríamos fácilmente estar a partir del viernes frente a uno de los grandes contendores para el juego del año. Si no quieren perderse contenido de Star Wars Jedi Survivor, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.